¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, mis Kriks? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bien, gracias, yo, ¿qué? Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. Y mis Kriks, hoy por fin llegó el día donde vamos a poder utilizar la nueva M10-14 por primera vez. ¿Ah, qué? Porque si se recuerdan, hace unas semanas atrás reaccionamos a esta nueva arma evolutiva. Pero mal no la pudimos probar porque todavía no había salido. Y pues el día de hoy, chicos, la vamos a poder conseguir al máximo. Ya que se dice que esta arma aún le aumentaron mal los atributos de la versión antes que salga. Y pues nosotros lo vamos a poner a prueba a ver si es cierto. Y nada más les digo que voy a gastar muchísimos diamantes. Y no quiero, ¿eh? Pero antes de comenzar, me gustaría que todo el mundo reviente este video con su like. Y que se suscriban al canal ahorita mismo. Suscríbete a la de ya. Si no lo han hecho aún. Porque tenemos la meta de llegar a los 4 millones de suscriptores. Y también porque cuando salga esta arma, voy a regalar 10 de estas para ustedes. Así que bueno, empezamos con el video. Vale, chicos. Ya la tendremos por aquí. Por aquí tenemos dos opciones. Al nivel 1 y al nivel 8. El nivel 1, como lo ven, está súper pero súper flaquita. ¡Sáquenme de Venezuela! Y al nivel 8, mira nada más la animación que tiene, loco. Y vamos. Uy, 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 chicos. Esta arma, la verdad, es que su diseño me gusta mucho. Porque por fin no es un dragón. Tienes razón lo que dice. No, hermano. Al parecer, ya se la quieren rifar, chicos. Al momento de sacar nuevas armas evolutivas. Pero bien, lo que me extraña es que ahora es al nivel 8. Ya no al nivel 7, chicos. Al parecer, hubo un cambio ahí. No sé qué pasó, Garena, pero le aumentaron un nivel. No, y ustedes saben qué significa eso. Y es que va a costar más aún de lo que costaba antes. Así que bueno, yo que ustedes me suscribo al canal. Y estoy pendiente a cuando regale esas M1014 evolutivas. Pero bueno, chicos. Sin más nada que decir, vamos a confirmar esto por aquí. Para poder girar el primer giro. Vale, le doy por aquí. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja, loco? ¿Qué? Se me movió. No. No me deja, loco. A ver, vamos a reiniciar de nuevo. Pero te... Vamos, por aquí lo tengo, loco. Por un momento me asusté. Dije, no, Garena. ¿Qué me está haciendo? Pero bien, chicos. Vale. Básicamente se eliminaron las dos. Y solo tengo mil diamantes. Ya valió madres entonces, eh. Espero que sean suficientes. Así que empezamos con el primer giro de una vez. Vamos. Vamos que me va a salir, loco. No, la moto. Uy, 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 hermano. Yo quería que me salga la moto que también está súper buena. De hecho, no la he visto aún, eh. A ver, la moto, por favor. No. Me están engañando mucho, loco. A ver, espérate. Vamos a ver la moto, bro, que no la he visto. ¿Qué? Pero esta moto está súper buena, bro. Aunque creo que ya había visto el color rojo en motos, chicos. Y me dice por acá, mis recuerdos pican. Scorpion. ¿Cómo? Bueno, la moto está bastante buena. Le doy un 8 de 10, hermano. Y vamos a seguir girando. Que me salga, por favor. Que me salga, por favor, loco. Que quiero probar este arma. A ver si es cierto que revienta tanto como dicen. Vale. Uy, no me salió. Vamos con el otro. Tampoco. Vamos con el otro. Bien. ¿Qué me salió? ¿Qué me salió? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero si es una granada, loco. Pensé que era la evolutiva. No me la puedo creer, chicos. Me están estafando demasiado épico. Y miren nada más qué es lo que tenemos por aquí. El siguiente giro de 300 diamantes. Y ahí les va. Si logro sacarme la evolutiva en este giro, todos me seguirán en Instagram. Vamos para allá, por favor. Vamos para allá. Ah, ¿cómo? No, chicos. No me la puedo creer. ¿Para qué dije eso, loco? Ahora nadie me va a seguir en Instagram. Vale, chicos. Ya estoy por aquí de vuelta. Y con muchos diamantes más para poder sacármela y evolucionarla un poco más. Vale, así que empezamos a girar. ¡Y toma ya! Por fin la he conseguido. Uy, vale. Pero básicamente ya tenemos un objetivo, pero eso no es todo. Porque el verdadero objetivo es probarla y ver si es cierto. Y revienta de una manera espeluznante. Pero esperen un segundo, porque todavía la tengo que evolucionar. Me la equipo muy bien. Me la pongo por aquí. Y así se vería, loco. ¿Cómo sería jugar una partida con esta al nivel 1, chicos? Increíble. Pero bueno, ahora sí. Nos vamos aquí a mejorar. Y mira nada más. Vale, por aquí tenemos... A ver, ¿esto qué es? ¿Son todas las evolutivas? Vale, muy bien. Y bueno, por aquí tendríamos ya todo el sistema de mejoramiento. Y miren nada más, loco. Son 8 niveles. A ver, vamos a ir uno por uno a ver cómo era. Porque ya la verdad que ni me acuerdo, ¿eh? Cuando lo reaccioné. El segundo nivel te muestra los anuncios del juego. El tercer nivel se hace un poquito más gorda el arma. En el cuarto nivel los efectos de disparos. No los podemos identificar mucho aquí porque esta pared está muy fea, loco. Es mejor poder verla haciendo unas verdaderas kills. Pero bueno, el nivel 5 tenemos... ¡Uy! El efecto... ¡Ah! De muerte. La verdad que está bastante bueno, ¿eh? Y por acá tendríamos... Ya disponible el nivel 6. Cuando realmente el arma se pone bastante épica. Y luego tenemos el nivel 7, loco. ¡Era eso! ¿Qué? ¿Pero qué moto es ese? ¡No! Vale, me gustó un poquito el inicio. Les tengo que comentar que el inicio del emote es muy diferente. Casi no se ha visto tanto eso. Ya salen unas puntas bajo. Pero de pronto agarra el arma de la parte de arriba y dispana. Y eso ya se había visto anteriormente en las armas evolutivas. Pero bueno, por ahí también me gusta un poquito la variedad. ¡Uy, hermano! Está muy bueno el emote, ¿eh? De todas maneras. Pero bien, ¿el nivel 8 qué será, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? O sea, es una... No, ¿una animación de qué? No, no me la puedo creer, chicos. No entiendo nada. A ver, vamos a ver que por aquí me salió una especie de video. A una calidad de los años 90. ¡Hala! ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Ah! Acabo de entender para qué es eso, chicos. En la última kill saldrá un enorme escorpión a derrotar a todo el mundo, loco. Bueno, a la última persona. No, chicos, eso de ahí no me lo esperé. Es algo bastante nuevo que ha salido en el Free Fire. ¡Eso sí que es otra onda! Pero bueno, sin más cosas que decir, vamos a mejorarla de una vez. Vale, chicos. Al parecer tendremos que comprar nivel por nivel desde aquí. Ya que no se pueden comprar cajas. Creo que han eliminado las cajas para poder comprarlas, chicos, en cuanto a las evolutivas. Ahora todo será de esta manera. Y lo peor es que no tengo cupos, loco. Pero bueno, vamos a comprarla. Y el primer nivel ya lo tendríamos. ¡Pavo! Bien, ahí está. Segundo nivel desbloqueado. Ahora seguimos con el tercer nivel de una vez. ¡Y toma ya! Ahí está. Al parecer no me está costando, ¿eh? Pero no se preocupe porque ahorita mismo la arena le va a subir el precio de una manera increíble. Mejor no lo digo y veámoslo nosotros mismos, ¿vale? Ahora me pide 120 tokens por 1050 diamantes. ¡No! Me voy a quedar sin nada, loco. ¿Qué? ¿Qué me estás contando, Frank? Ahí está. Por el efecto de disparo, chicos. Vale. Yo la quiero hacer, sinceramente. La quisiera hacer al nivel 8. Pero lastimosamente no creo que valga la pena el día de hoy, loco, sacármelo al máximo. Ya que en esta región no lo usaría nunca más aparte del video. Pero vamos a hacer algo. Si todos reviendan con su like, para el siguiente video posiblemente la mejore al nivel 8. Pero si se fijan, la tengo ahora mismo al nivel 4 y los atributos, chicos, ya están al máximo. Dos de velocidad de disparo y una de penetración de armadura. A ver, vamos a ver si es cierto, loco. A ver si más acá le aumenta otro. Y no, lo demás solo son efectos, chicos. Eso significa que básicamente ya tendríamos el arma con sus atributos finales. Así que esto estaría apenas empezando. Y vamos a ponerla a prueba a ver qué tal está en una partida. Vale, chicos. Ya nos encontramos por aquí en la partidita. Y me voy a caer directamente hacia Factory, ya que se encuentra en la zona azul. Y posiblemente pueda que encontremos muy súper rápido el arma que estamos buscando, que es la M10 evolutiva. Así que bueno, yo estoy ansioso de poder encontrarla, chicos, para ver si es cierto lo que me comentaron por aquí. Bien, nos acabo de encontrar mi primer arma. Perfecto. Vale, ahora mismo estoy en zona azul. Vamos a luteando rápidamente, loco, porque me pueden reventar. Aunque no estoy tan seguro, porque como estoy en una región diferente, mi cuenta es un poquito nueva. Posiblemente no me salgan enemigos tan pros. Pero bien, igualmente, no me voy a confiar, chicos. Si voy a estar alerta en todo momento. ¿Qué? Pero si estoy jugando a 300 de ping. No me la puedo creer, hermano. Son unos idiotas. Parece que tenemos un poquito de problemas técnicos. No, pero no se preocupen, chicos, porque el ping que tenemos es porque estamos en una región muy lejana. O al menos que el vecino ya me haya bajado la megas del internet. No sé. Pero no creo, voy a seguir continuando la partida, hermanos. ¿Por qué debo conseguir esta arma? Unos momentos después. Vamos, ¿qué tengo por aquí? No, no es. No es el arma que estoy buscando, pero me la voy a llevar temporalmente. Aunque se me acaba de ocurrir una idea. Y es que tranquilamente podría ir hacia una tienda y pudiera adquirirla. Pero ojo, porque no sabemos si la podremos encontrar. Ya que no estoy seguro de si aparece en la tienda. Pero bueno, voy a agarrar esto por aquí. Uy, vi a una persona. Acabo de ver a una persona, chicos. La voy a derrotar a ver si de pronto tenía el arma que estoy buscando. Bien, pero aquí está. ¿Qué? No, no tenía armas. De hecho, no tenía ni una sola arma, loco. Tenía una SCAR, pero no me servía para nada. Vale, chicos, ya me encuentro por la tienda. Vamos a ver si se encuentra. Sí, sí está el arma, chicos. Bien, loco. Perfecto, ahora sí. A ver, nada más necesito balas. La tengo ahora mismo en versión flaquita, loco. La M10 de bebé, se podría decir. Pero no se dejen llevar por las apariencias, ya que es una arma chiquita, pero peligrosa. Ya que si se recuerdan, la mejoramos sus atributos al máximo. Bien, mi primera víctima, chicos. Vamos a ver si revienta. ¡Dios bendito! ¿Qué? No me la puedo creer. ¿Qué acabo de hacer con mi vida, loco? ¿Qué fue eso? Alguien que me explique, por favor. No, chicos. Pero qué lástima que no tengo tantas balas. Es más, voy a agarrar un carro y voy a... Bien, por acá hay otro. Espérate. Vamos. Lo bueno es que tengo el pin. Lo bueno es que no son jugadores tan pros. Porque tengo el pin súper feo. ¿Qué? ¿Fallé? ¡Vamos! Vale, este aquí se tenía balas, chicos. Ahora sí. Agárrame que me prendo con esta M10 que revienta demasiado bien. No le estoy sintiendo tanta diferencia porque le estamos pegando todo en la cabeza. Pero me gustaría saber con cuántas balas podría derribar una pared. Ya que si se recuerdan, la otra M10 tenía una habilidad adicional donde se podría derribar las paredes. Es súper fácil. A ver, ¿por qué tengo otro? ¿Qué? No, chicos. Ando pegando mucho, loco. Así que, señor editor, pongámonos música Insanity. Porque se vienen las kills épicas. Ahí tuvimos un tiro bastante combinado entre rojos y amarillos. ¡Mandamos a dormir ese bochito también! ¡Sí! ¿Qué? ¿Pero si será la última persona? Ya, pero es que me di cuenta, loco. ¡Vamos! Vale, chicos. Al final logramos probar esta arma y se podría decir que está decente. ¡Nice! Así que, mis crex, ponganme en los comentarios qué opinan de esta M10-14. ¿Creen que valió la pena que la hayan sacado? ¿O si prefieren a la anterior M10 evolutiva? No, no, ni uno. Bueno, los dejo. Se despide. Su payaso favorito. ¡Los veo en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!